Ahora vamos a valorar la labor de una gente que está que no se les reconoce mucho, que son los distribuidores. Gente que nos consigue, que las tiendas podamos llevaros todo lo que necesitáis. Es un regalo muy especial porque es una persona a la que quiero y aprecio mucho, que me ha ayudado mucho y que esto es hoy posible gracias a su ayuda. Gracias.